Hola, ¿cómo les va? Soy la abuela María Luisa y hoy les traigo versos para los más chiquititos. Unos versos que en realidad van destinados más a las mamás, a las abuelas, para el momento de arrullar al bebé y de calmar a los más chiquititos. Estos se los voy a leer del libro Nidos que arrullan, que es una selección de nanas, cantos y arrullos de América Latina seleccionada por Cynthia Roberts. Comenzamos con los versos de acunar y arrullar. Estos son de Colombia, de Costa Rica y del folclor español. El primero entonces, dormite niñito. Dormite niñito que tengo que hacer, lavar tus pañales, sentarme a coser. Si no te dormís, el lobo vendrá, pero no te asustes, no te comerá. Le diré al verlo, ¿qué quieres aquí? Mi niñito lindo no es para ti. Paloma Bumbuna, de Costa Rica Paloma Bumbuna, llévame a la cuna, dame de comer semilla y tuna. Paloma Torcaza, llévame a casa, dame de comer semilla y mostaza. Pajarito que cantas Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Pajarito que cantas en el almendro, no despiertes al niño que está durmiendo. Y algunos versos que seguramente ustedes conocen, que son para calmar y sanar cuando el bebé llora o el niñito se lastima, se cae. Colita de rana Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Colita de gato Sana, sana, colita de gato, si no sana ahora, sanará en un rato. Colita de pez Sana, sana, colita de pez, si no sana ahora, sanará a las tres. Colita de ratón Sana, sana, colita de ratón, si no sana ahora, dolerá un montón. Bueno, ustedes seguramente, mamás, abuelas, seguramente se van a acordar de muchas otras canciones, versos, para arrullar y para cantarles y jugar con sus niños más pequeños. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.